Vamos a regresar con lo que el día de hoy compartió el gobernador del Estado cuando se le hablaba de la problemática de la deuda de las finanzas del Estado y quizás uno de los reflejos más fieles de que las cosas andan desde el punto de vista de la inversión bien en Chihuahua es lo que destacó el día de hoy el gobernador. Dice que estamos en el primer lugar nacional en materia de exportación. Bueno, mire, Chihuahua ha mostrado su liderazgo en crecimiento económico el año pasado fuimos el Estado que más creció en la economía el despliegue económico del Estado viene en 2014 con un gran repunte estuve esta mañana en una empresa manufacturera y las ampliaciones de expansión de la industria manufacturera en todo el Estado viene muy sólida, la industria forestal, la industria minera, la industria ganadera en fin, hay buenos augurios para el 2014 ser un año de crecimiento.